Para nosotros es impresionante que con la lluvia venga igual la familia, traigan a los niños. Para nosotros es lo máximo. Vengo hace años a Chaco, mi primera vez que vine a hacer circo fue en el 97 y ahí conocí a Pochowski. Para mí que se vuelva a hacer otro año más y se haga más seguido, es algo lindo de llevarle cultura a los barrios, que es difícil pagar una entrada de un teatro, de un circo. Y está lindo llevar el circo a todos lados. Yo vengo de Buenos Aires, de afuera de la capital, de Bernal. Presento cada número, tengo mis propios números, mi propio espectáculo, pero me gusta más eso, esto, el corazón del show. El mensaje para los chaqueños. Que nada, sinceramente no hace falta tener la mejor camioneta, la mejor casa, el mejor televisor. La felicidad y la alegría te acompaña con lo más básico de la vida. Mi nombre es Juana Cristina Lucén. Soy la directora del establecimiento de la escuela primaria 108. Pero excelente, excelente. Ya que tenemos una comunidad bastante carenciada, donde los chicos no tienen oportunidad de ir a otro lado a vivir, a vivenciar esto, para mí es un regalo para ellos y una satisfacción de que ellos se estén divirtiendo y que disfruten de esto. Ella estaba enloquecida de que escuchó, así que vino re contenta. Y se largó a llover, así que mami, vamos a ver igual. Sí, le digo, el vi una vergüenza, se hacía igual, así que vinimos. Y gracias a Gustavo por estas cosas, porque ella me dice, mami, yo me quiero ir porque quiero ver, quiero ver. Entonces nosotros re contentos, así que vinimos igual. Re lindo, re lindo. Se re divierten los chicos, así que contentos que haya venido a nuestro barrio. Está muy bueno justamente ver divertirse a los niños, porque este forma parte de una de las iniciativas de la presidencia, el consejo, que justamente tiene esta visión de inclusión y de darle o generarle oportunidades a todos los niños, en este caso jóvenes y personas que quieren disfrutar del circo. Creo que les interesa un montón porque quieren vivir otras experiencias y bueno, de eso se trata justamente de darle las oportunidades.